Electricistas, ¿cómo están? Buen día. Les voy a mostrar una anomalía que hay en este equipo de medición. Ahorita vamos a ver qué detalle tiene. Este equipo no tenía sello interno. Aquí va un sello interno y se lo violaron. Ahorita les voy a mostrar la anomalía que le hicieron. Vamos a proceder a destaparlo, electricistas. Nos apoyamos de esta navaja. Vamos a abrir aquí. Quitamos. Quitamos. Ya está abierto. Ahorita le vamos a dar vuelta, electricistas. Miren. Si ustedes pueden ver, aquí se ve el circuito. No se nota nada raro, como ustedes pueden ver. Ahorita les voy a mostrar dónde está la anomalía. La anomalía está en esta parte electricista, en estos cablecitos. Aquí va una manguerita. Esta manguerita la jalamos. Y vean, aquí le pusieron un resistor que hace que el equipo de medición no consuma adecuadamente. Nunca hagan este tipo de situaciones electricistas. Aquí venía oculto, pero prácticamente este resistor hace que el equipo no funcione bien. ¿Qué procede en estos casos? Se le va a hacer un ajuste a la facturación. Y ahí es donde la gente nunca está de acuerdo. le